Bien, ahí está, muy bien. Vamos a ver al Pastor Miguelo que pueda dirigirnos en este tiempo. Bueno, muy bien, vamos a presentar a Benjamín en esta mañana y dejarlo en su vida en la mano del Señor. Vamos a hablar por su salvación y para que pueda ser utilizado para su gloria y para su honra también. Ahora vamos. Señor Jesús, le damos muchas gracias porque ha bendecido la familia aquí presente, Señor, a su esposa. Y Dios le ha dado a Benjamín, Señor. Gracias porque te has traído por tanto bien, Señor, en sus vidas. Tanta felicidad seguramente para tus abuelos. Señor, gracias por la oportunidad que das esta mañana para presentarlo delante de ti, Señor. Seguramente ha orado, ha pedido por su vida, Señor, y aquí tú lo has mandado, Señor. Queremos pedirte por su salvación, en primer lugar, para que pueda, en un futuro, no muy lejano a Dios, pueda conocerte a ti como salvador, pueda crecer tu camino, Señor, ser enseñado por sus padres. Tu palabra es, Señor. Y también, Dios, queremos dejar en tus manos que sea utilizado para tu honra y para tu gloria, Dios. Que sea un hijo tuyo, que te honra y que te temas. Lo hacemos y dejamos de nación este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!